Hemos explicado en otras ocasiones cómo la primera lectura para los días de entresemana va llevando un orden bastante singular, por no decir difícil de comprender. La verdad es que más que un orden, lo que encontramos para la primera lectura en las misas de días entresemana, es como una selección generosa de porciones de la Biblia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por ejemplo, las últimas dos semanas o cosa parecida, estuvimos con la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, por supuesto un texto del Nuevo Testamento. Estamos estrenando semana y lo que nos encontramos esta vez es un texto del Libro de los Proverbios, es decir, Antiguo Testamento. Así hace nuestra Madre la Iglesia, va alternando del Antiguo y del Nuevo Testamento, quizás siguiendo aquella palabra de Cristo, refiriéndose al escriba que acepta el reino de Dios, de su tesoro saca lo Antiguo y lo Nuevo. Eso es lo que hace la Iglesia con nosotros, nos da esa maravillosa oportunidad de asomarnos al Antiguo y luego al Nuevo Testamento. Es bueno que se sepa por qué seguimos leyendo el Antiguo Testamento. Ya hace muchos siglos, esa pregunta se formulaba. Si nosotros somos el pueblo nacido del Nuevo Testamento, ¿por qué seguimos leyendo textos del Antiguo Testamento? La respuesta no es tan complicada. ¿Qué es lo que significa vivir en el Nuevo Testamento? Santo Tomás de Aquino nos explica que lo nuevo del Nuevo Testamento es la ley nueva. La ley nueva es la ley del Espíritu. Es aquella gracia, aquel regalo de amor, aquella autocomunicación de Dios que ha querido llegar a nuestras vidas, ha querido habitar en nosotros para que nosotros vivamos a la manera de Dios. Realmente lo que hace el Espíritu Santo, que es esa ley nueva que fue dada en Pentecostés, es otorgarnos una vida según el poder del Espíritu, según la gracia del Espíritu. Pero sucede una cosa. Sucede que la mayor parte de nosotros no vivimos todo el tiempo en esa novedad del Espíritu. Sucede que a pesar de haber recibido esa gracia, a pesar de que esa gracia se ofrece a nosotros, pues no podemos cerrar los ojos y la verdad es que el pecado sigue teniendo un poder en nuestras vidas. Entonces, yo creo que sería un acto muy grande de soberbia, sería una vanidad incalculable decir uno, yo estoy completamente en el Nuevo Testamento. La realidad es que nosotros como cristianos estamos llamados a entrar con todo nuestro ser a ese Nuevo Testamento, pero mientras en nosotros siga habiendo algo que rectificar, poder del pecado que sigue afectándonos, pues igual seguimos necesitando esa pedagogía que una y otra vez nos conduce hacia Cristo, y para eso está el Antiguo Testamento. Hoy, por ejemplo, tenemos estos textos, estos versículos tomados del Libro de los Proverbios, en el capítulo tercero. Palabras llenas de sabiduría, palabras que siguen instruyéndonos, palabras que siguen guiándonos en lo que significa amar al prójimo, ofrecer una ayuda eficaz, no llenarse de resentimiento, no buscar la violencia, aprender a servir. Esas son enseñanzas que no tenemos por qué perder. Así que la meta es ser totalmente del Nuevo Testamento, pero esa meta requiere un camino, y ese camino es el que nos ayuda a realizar nuestra Madre la Iglesia. Gracias. Gracias. Gracias.